¿Qué es lo que estás haciendo y deberías de retirarte y salir del mundo de la publicidad y no estar mal? No entiendo la verdad, ¿cómo pueden contratar a gente como usted y venir y llenarse de títulos y de cosas y no sirven para nada? En el desempeño no me sirve para nada. Retire sus compras y se vayan de su civil y no se hagan perder más de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!